...a repartir los premios de las tarjetas de Navidad que corresponden a este internivel. Estamos en el primer internivel. Así que paso el micrófono a Tomasina y a la estrella. A ver, el premio para los cursos de primer y segundo de educación primaria es para Enal Castrillo Presencio, de primero año. ¡Bravo! 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 Bueno, así falta el premio de tercero de primaria, que es para Nayara García Eurnai. ¡Bravo! 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 Gracias.